Nuestra música, nuestras ideas, nuestros pensamientos, pasiones que siempre hablan todas nuestras historias y las historias de Latinoamérica Este siguiente tema se lo escribí a mi jefita después de que murió y luego a mi hermana también Y no es una canción triste, es una canción de esperanza, de reencuentro Es una canción que me ubica en algún momento, en algún espacio otra vez con ella y con mis seres queridos que se me han ido Y también se la quiero dedicar a los de ustedes, a los seres que han despedido temporalmente Esta canción va para todos ellos que andan por ahí volando Arminito de nosotros Esto se llama Buena Libre Paloma